Juego amigos, estamos en un stand que, ay, estamos elaborados de él, estamos con nuestros amigos de Novelmex y me encuentro con Omar. Hola, ¿cómo están? Están muy, muy contentos de que están aquí con nosotros. Es que tienen muchas cosas y me encuentro también con... Hola, soy Vico Iglesias, encargado de redes de Novelmex. Estamos con dos personajazos dentro de esta empresa y, pues, ¿qué hago con estos dos muchachones? Nos van a presumir lo que tienen aquí en la mole 2017 para todos ustedes que pueden venir. Entonces, pues chicos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo bueno? Ok, pues tenemos muchas cosas, nos vamos a dividir aquí con Vico, pero podemos iniciar aquí que estamos en cortito. Por ejemplo, ya tenemos las nuevas figuras ahorita para todos los amantes de la música, los Beatles, que vienen en 6 pulgadas. Los tenemos en versión más chica y blind box. Ahorita las ventajas es que ya se pueden llevar directo al personaje que les gusta. Pueden armar toda la banda directamente y, pues, el tamaño nos parece súper bueno, ¿no? Ya no son los pequeñitos, que está muy padre. Podemos ver también en la parte de abajo, a ver, es que la cámara es la que indica, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ver qué quiere la cámara. Por ejemplo, tenemos esa sorpresa de Cartoon Network. Hay dos versiones. Lamentablemente, una ya está agotada y ni siquiera llegó a la mole porque voló. Voló en la página que tenemos donde pueden estar comprando. Y tenemos a Johnny Bravo y tenemos a Finn de Cartoon Network, que se los pueden ya llevar directamente también en su caja directo sin que sean sorpresa. Y adicionalmente vamos a tener los blind boxes o mystery box, donde va a venir un assortment de todos los personajes de Cartoon Network, como Samurai Jack. ¿Cuál es tu favorito? De todos esos, me encantó Dexter. Pero dije, viene Samurai Jack y es tan raro que incluyan a Samurai Jack. De Dexter hay dos versiones, una Chaser y una regular. Viene Samurai Jack, viene una bonita combinación de Cartoon Network antiguo con el actual. Viene Regular Show, Buena de Aventura, Gumball. El Johnny Bravo. Sí, sí, viene como un assortment muy padre. Y hay versiones especiales, como bien indica Vico, por ejemplo, en el caso de Dexter, las versiones oficiales traen un extra en el juguete. Es decir, por ejemplo, el Johnny Bravo trae su peine, que no lo va a traer la versión normal. Y el Dexter viene como quemado de que le explotó el laboratorio y trae un matraz del laboratorio. Entonces, eso ya me imagino que va a haber unboxing o no sé. Ya está palabrado. Y seguimos con... También se une a la familia de Novelmex, dos licencias que nosotros queremos mucho y que esperamos que sea como un hit aquí para México. Ahí estamos viendo la parte de Cazafantasmas, que llegó la versión 2. Acaba de decir, como bien lo indica en la caja, el fantasma viene haciendo el 2. Y es basado en la película número 2 de las Ghostbusters que nos tocaron nosotros cuando éramos pequeños. Y viene el Ecto, por ejemplo, que pueden ver. Y vienen todos los Cazafantasmas. Viene pegajoso como chofer. Viene con su gorrita cuando manejaba el taxi. Entonces, están muy, muy simpáticos. Y en la parte de abajo estamos introduciendo a México dos licencias padrísimas. Que es Supernatural, que ya vamos por una temporada grandísima ahorita que están lanzando. Y tenemos un fansbait muy grande. Tenemos las figuras de colección, los peluches. Y para los verdaderos fans de colección, tenemos también Firefly. Que es una serie de culto, que solo tuvo lamentablemente una temporada. Pero tenemos la nave, que ahí es el Serenity. Y tenemos vasos, portavasos, naipes. Y esta licencia creo que puedo atreverme a decir que nadie la tiene aquí en México. Y como siempre estamos tratando de traer cosas nuevas para ustedes. En la parte de arriba tenemos Alien vs. Predator. Igual, basados en la película. Se está lanzando completamente ahorita en la mole. Vienen unos modelos padrísimos que vienen combinados entre los Predators, los Aliens. Y las combinaciones de Aliens con Predators. Ahí estamos viendo la versión. Ese que están viendo es el Chaser. Ese verde que ven ahí es un Chaser edición especial. Y tenemos el pack de Nostromo Collection. Donde viene Ripley y el Alien principal. Que es un paquete doble. Lo que está haciendo muy bien la marca es que ya también están dando opciones. Para que no nada más sean sorpresas. Sino que ya te puedas llevar todo el pack directamente. Exactamente. Sabemos que se pierde la onda del Mystery. Pero también para la gente que no anda con eso. Así de, no sé qué, me quiero llevar. Lo pueden llevar directamente. Que no se gusta andar con rodeos. Y ya, yo quiero este, ya. Más fácil. Y a ver Vico, platícanos de aquí que tenemos. ¿Por qué Q-Fig es algo precioso, hermoso, junto con Q-Mix? Y, ay, Dios mío, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos a mis nuevos favoritos, Q-Mix. Es una marca atraída directamente desde Estados Unidos. Como pueden ver son figuras, art toys de alta calidad. Muy bien detalladas, con pintura hermosa. Y con, bueno, personajes que todos amamos. Acá está Batman en su figura, bueno, en su forma de revert. Por la nueva colección que saca DC Comics de DC Comics Revert. Catwoman igual. Me encanta la pose de esa Catwoman. Está súper padre. Que está dando un flip para atrás. El latiguito igual se le puede acomodar como tú quieras. Y, bueno. En medio, ya que estamos por acá, está el Batwing de Batman de la película del 89. Es una réplica exacta de la película dirigida por Burton. Entonces, está hermoso. Está pesadito y tiene detalles maravillosos. Sí, es de metal, si mal no recuerdo. Completamente de metal. Entonces, está hermosísima. Aquí vemos las demás figuras complementarias de QMX. Harley Quinn en la versión de Suicide Squad. Con su bate. Está muy bonita desde su sonrisa. Todos los detalles están maravillosos. Incluso si ves en las coletas. Las coletas, una es rojita y otra es azul. Tiene unos detalles preciosos esta marca. Avanzado tenemos a Mr. Freeze con su heladito. El casco se le quita para que pueda comer el helado. Ahí está la magia porque sí tiene la lengua de fuera. Exacto, está genial. Está genial. Y seguido está la increíble Supergirl. Así es, la increíble Supergirl. Igual me encantan los detalles de QMX. Ve la forma de la sonrisa, la naricita, los ojos. Está súper expresiva. Jugando con un ave muy amigable, muy al estilo de la superfamilia. Está maravillosa. Y bueno, el héroe de Starling City, Green Arrow. Con una flecha bastante amistosa de guante de box. No queremos que nadie se saque un ojo con flechas puntiagudas. Entonces, QMX estamos con eso. Y también lo que alcanzan a ver atrás de la Liga de la Justicia. Son tags para maleta. Para que llegues al aeropuerto y no te vuelvan a robar tu maleta. Sepan de quién es. Entonces hay Wonder Woman, Batman, Flash. Bueno, Green Lantern y Superman. De toda la Liga de la Justicia. Qué precioso. Igual, la calidad está buenísima. Tal vez te roben el tag, pero no es la maleta. Esperemos que no suceda. Sí, sí, me imagino que ha de llegar a pasar. Porque están preciosos. Y está la zona, bueno, en esta zona tenemos libretas de Batman. Que esta prende, si mal no me acuerdo. De en medio prende el escudo, prende la amarillita. Y bueno, también tenemos de Batman v Superman. Esas libretas son de la marca Pyramid. Tenemos muchos modelos. Tenemos de Batman, de Harley Quinn. Incluso tenemos algunos modelos de Nintendo. Que ahorita vamos a llegar a esos. Tenemos el apagador de Superman. Tazas. Y bueno. Acá abajo encontramos Enesco de Disney. Esa también me gusta mucho. Es una marca preciosa. Utilizaré la palabra. El nivel de detalle es asombroso. ¿La favorita de vos? Es la favorita de nuestra querida Luz. Porque las figuras, como bien lo mencionas. Tienen un detalle precioso. Y están increíbles. Es toda esta parte de Intensamente. Furia, temor, alegría. Están sensacionales. O sea, aparte del detalle que está increíble. Lo que tiene esta marca es que también te da unas texturas. Tipo madera. Y en otro caso, por ejemplo. Todo lo de Intensamente, como bien mencionas. Aparte que están divinos. Son de cerámica. Y brillan en la oscuridad detalles. Entonces, es una figura parte de colección. Realmente que sí es. Lo comentamos la otra vez. En lugar de tener. Antes tenían las abuelitas las figuras estas. Nosotros vamos a tener estas de Disney. Increíbles de cerámica. Y es una versión padre de coleccionable. Y algunas tienen este detalle de la pintura metalizada. Que a mí me fascina. Y que le da. Aparte de que brille en la oscuridad. Es como. No manches. Hace que se vea más, más, más bonita de lo que ya es. Y vamos a pasar de este lado. Que estamos con toda la parte geek. Que sabemos que a todos les encanta. Aterrizamos aquí. A ver, Chiabos. ¿Quién me platica de esto? Bueno, ya tenemos los clásicos de la casa. Sonic The Hedgehog. Igual de mis favoritas. Una alcancía de Sonic. Abajo están las tazas. Una que emula un Sega Genesis. Para... Es termosensible. Pones líquido caliente. Y se ve el primer nivel de Sonic The Hedgehog 1. Está maravillosa. Al lado tenemos esa que es lenticular. Igual emulando un nivel del primer juego de Sonic. Todas están hermosas. Del otro lado tenemos abajo está Game Boy. Es como una sección de Nintendo en general. Como bien dice Bico, que es Game Boy. Con versiones también de Nintendo como el control. Y todas las tazas que están viendo, como bien dice, son termosensibles. Entonces tienes la taza de Game Boy, pero igual cuando le pones líquido caliente, aparece el videojuego. Si no me equivoco, creo que era Mario. Mario. Super Mario Land 1. Y en la parte de atrás está la alcancía. Y es una sección muy grande que tenemos toda de Mario. Esa de atrás es una alcancía. Mucha gente se confunde porque en realidad sí parece un Game Boy. Sí, es que se ve muy real. Y antes de que esto, el destapador de Game Boy, me encantó. No lo había visto. Está sensacional. Y ahora sí, vamos para abajo. Y tenemos a nuestro querido Mario. Mario, Mario el favorito de todos. A mí me encanta, Mario. Y ponemos unos clústeres para tu bebida. Para esa fiesta geek que todos queremos hacer. Ya la tenemos toda lista. Al lado vemos un rompecabezas de imanes que recrea la imagen en 8 bits de Mario. Todo está súper retro. Está genial. El question block que vemos ahí es una caja para que puedas guardar lo que tú quieras. Te puede servir de alcancía o incluso guardar unos juegos. Los juegos. Buena idea. En juegos, sí, sí, sí. Yo había pensado galletas. Yo pensé juegos. Ahí se ve lo leo. Cada quien. Pero sí, claro, unos videojuegos. Sería padrísimo guardarlos en la parte de allá. Unos juegos de NES. Caben perfecto ahí. Bueno, esta es la parte más geek genial. Es Rubrik. Es una marca que queremos mucho. Nos gusta mucho. Sí, claro. Y por ejemplo, eso que están viendo ahí que parece que está como deshecho. En realidad es una alcancía. Pero precisamente hay una combinación que no vamos a decir. Tienes que darle vueltas al cubo Rubrik de cierta manera. Y así es como se abre y se cierra. Esa es la magia. Entonces, esa es la magia. O sea, lo va a ver la gente. Y si no lo ponen ciertos colores combinados, no va a poder abrir su dinero abajo. Entonces, está muy bien padre. No manches, yo no podría sacar mi dinero ahí nunca. Es como Dory. Eres como Dory. Soy muy mala para el cubo Rubrik. Neta, soy pésima. Y vamos abajo. Ok, la parte de abajo es de Halo. Ese también es un videojuego que aquí en Novelmex es como de culto para nosotros y para mucha gente. Ahí estamos viendo una lonchera en la cual te puedes llevar, pues obviamente, tu loncha de Godín Cool a la oficina. O, pues si ya eres chavito, pues te lo puedes llevar. Pero la idea es que podamos dar alternativas que no sean, pues las típicas, ¿no? Aquí siempre decimos, hay un hashtag que es Godín, pero cool. Godín Cool. Y por ahí hay un favorito del buen Bear. Por ahí el Bear. Le encanta todo eso, ya lo han estado viendo. Esa es una edición especial de los juegos de Loyal Subject que han estado haciendo unboxings. Pero esa es todavía mejor. Cuéntanos, Vico, por qué es mejor esta que estamos viendo. Porque esa la trajimos directamente a la San Diego Comic Con. Es exclusiva de esa convención. De hecho, esa pieza es la única que nos queda. Son metalizados, inspirados en las figuras de Masters of the Universe. Y bueno, ya vienen todos juntitos. Skeletor se ve precioso, divino. El detalle del metalizado sí le da un giro muy distinto a las figuras regulares. Entonces es un paquete que no debes perder. Es un paquete muy, muy, muy bueno. Los juegos de cartas están sensacionales. Hay mucha variedad y eso me encanta de ustedes. Que usaron una palabra y una expresión muy acertada. Ustedes alimentan el espíritu del rodín. Y lo hacen feliz con sus gadgets, con sus instrumentos. Así es lo que queremos. Es llevar felicidad. No queremos limitar esto a como se hacía antes, a solo niños o solo adolescentes. No tiene sentido, ya no tiene caso hacerlo. O sea, ¿por qué no tener 50 años y tener tu colección de Masters of the Universe? No dejas de ser tú. Evolucionas. Y es lo que queremos el Novelmex. Esos pines que pasó Bernardo me mataron. Porque es colección de Hanna Barbera. Tenemos a los supersónicos, a los Picapiedra, al Oso Yogi. E incluso a los Looney Tunes. ¿Esos son pins? Son imanes. Por ejemplo, yo los tengo en la oficina. Justamente para los recordatorios. Entonces puedes poner tu recordatorio y le pones encima el pin. También ves que es pinny man y la verdad es que sí es súper retro. Y lo que tratamos, como les decía, al traer ciertas licencias, es que luego no las ves, ¿no? Entonces de repente ves Picapiedra o los Jetsons y dices, wow, no les he visto, está Yogi. Entonces está maravilloso. Y pues no sé, yo creo que sí es algo que tratamos de llenar el corazoncito de niño que tenemos ahí adentro con ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí adentro vemos lámparas, la famosa bola esa de toques, que todo el mundo caíamos, las pasas de keys. ¿Y qué más? Hay para todos. Está desde la parte de música. Esa es una parte como un poco más geek. Entonces mezclamos también esa onda del diseño, de la parte del coleccionable, pero también con la parte de gadgets, ¿no? Aquí Vicomason les va a platicar un poquito de esta línea rápidamente. Bueno, por ejemplo, vimos ahí unas lámparas, mis favoritas es la del Ghost de Pac-Man, que prende de distintos colores y de hecho tú le puedes poner a qué ritmo va a prender. Entonces está fascinante. Imagínate eso en tu game room, es maravilloso. Al lado está Tetris, mi segunda favorita. Puedes hacer la figura que se te pegue la gana. No está predefinida, tú la haces y prende, al contacto enciende. Entonces imagínate, eso al lado de tu colección de juegos viejos es la onda. Y aquí lo mejor también es que todo eso que estamos viendo ahorita, obviamente estamos en ese super evento, pero la idea es que todos los juegos amigos que luego están de dónde lo compro, qué hago, dónde están, o están muy lejos, pues para nada. Simplemente con el alcance de la computadora se van a meter a novelmix.com. Buscas, por ejemplo, lámpara de plasma, lámpara Pac-Man y ahí vas a poder tener esto maravilloso. Por ejemplo, las lámparas que estamos viendo es una sección muy grande que tenemos de Harry Potter, que también sé que hay grandes fans de Harry Potter. De Superman, de Wonder Woman, Batman. Justamente, wow, me quedé en la del escudo de Hogwarts. Oh my God, oh por Dios, Santo Cristo Redentor, Santos Dumbledore, no manches, está preciosa, junto a la de Superman y la de Batman se ven, es tan bonito. Sí, la verdad es que todo lo de Harry Potter está súper padre, ese escudo me encanta. Y pues bueno, ya que estamos por acá, les platicamos de Harry Potter, igual una de las lecciones consentidas, mías personales también, la mejor escuela es Ravenclaw. Entonces, bueno, ahí vemos un... Eso me dolió, yo soy Hufflepuff. Nadie pela los Hufflepuff. Ravenclaw es mejor. Bueno, ahí está un deck de cartas. Hablando de QMX, como hizo Omar al fondo, vemos una figura maravillosa de Harry Potter. Esa es la única que nos queda, así de bien se vendió, así de bien se fue, pero la verdad está preciosa. O sea, viene con un aditamento para que le puedas escribir un conjuro, entonces el conjuro que se te ocurra lo puede aventar, hasta una vada cadabra si quieres, ¿no? ¡Qué intensos, chicos! Ok, esto es de este lado, pero tienen muchas más sorpresas y antes de pasar para la otra zona, Mario. Mario, sí, es que ya no cabemos, entonces tenemos que hacerlo todo de chiquito, tenemos que irnos hasta allá. ¡Ay, eso es bueno! Sí, es que es mucho producto, a todos nos gusta y es lo que queremos. Ya en las casas ya sé que a ustedes no les cabe el producto, a nosotros tampoco en el stand. Tenemos todas las cosas de Mario, Zelda, que en realidad ahorita yo creo que me parecería, yo atrevería a decirme que Zelda está ahorita más fuerte que Mario. Obviamente acabamos de sacar el Breath of Wild, que está padrísimo. Tenemos de hecho la libreta Breath of Wild, tenemos dos tipos de taza que es en forma del escudo y tenemos la taza con el logotipo Hyrule. Y bueno, igual tenemos la parte de libretas, termos, tenemos lámpara también de Zelda, que por ahí debe de estar. Y otro de los favoritos que también ya estuviste tú con Mario y estuvieron haciendo unboxing es los consentidos de Dragon Ball Z, que también tenemos las figuras con nueve articulaciones padrísimas y tenemos una selección padrísima de termos. También que están muy ecológicos, en lugar de que estés tirando vasos, tirando vasos, aquí la idea es que tengas tu vaso de plástico, lo puedes estar lavando y puedes llevarte tu bebida. Y volvemos a las ediciones especiales, tenemos ahí exactamente, a ver, ¿cómo es la canción? Exacto, de hecho están aquí con nosotros, están aquí los Happy Tree Friends con nosotros, también te los puedes llevar sorpresa. Tenemos la versión donde allá vienen dañados y las que no. Tenemos atrás, increíble, una edición especial de San Diego Comic Con que es el Mega Man, pero también vienen acarado. Es una edición que también para coleccionistas, cuando luego están cazando ustedes piezas especiales, definitivamente esa es una pieza especial. Y tenemos la sección normal de Masters of the Universe, que ya han estado haciendo el unboxing, ¿no? Exactamente, y ahora sí, vamos de ese lado, del otro lado de su stand, porque sí tienen un chorro, como bien lo mencionas, ya no caben, pero eso es una buena señal, tienen productos increíbles y que realmente solo pueden conseguir con Novelmex. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, ahí tenemos a Teenage Mutant Ninja Turtles, tenemos la Wave 1, Wave 2 y Wave Metallica. También esto que alcanzamos a ver de espalda, son una edición especial de la San Diego Comic Con de 2016, ahorita la vamos a ver un poquito mejor. ¿Son favoritos de la casa, de Loyal Subjects? De hecho, yo iba a decir que ahí sí, como cada quien es favorito, yo creo que yo me iría con Tortugas Ninja, de hecho mi fiesta de cumpleaños de chiquito, la que más recuerdo, fue de Tortugas Ninja. Entonces, sí, para la generación, ochentas, noventas, creo que está increíble. Y eso que está viendo la cámara ahorita, es algo que, wow, o sea, yo creo que es ahorita, hoy por hoy, nuestra joya de la corona. Vico les va a platicar un poquito de esto, ¿por qué es la joya de la corona? Ese es un motivo de orgullo, ese es un busto del Alien de la película Super 8, de la marca QMX, y me atrevería a decir que es el único que hay en México. Está limitado a 300 piezas, viene con certificado de autenticidad, y bueno, igual puedes observar el detalle, es increíble. La textura. La textura. O sea, no sé si se ve en la cámara, pero en vivo le puedes ver que está hasta como resbalosa la parte de atrás, este... La calidad de los materiales. Las arrojas en la piel son sensacionales, para mí que recreen eso y que se logre ver real, es de admirar. Está imponente, la verdad está imponente. Te está viendo feo incluso. Y tenemos cómo entrenar a tu dragón, o bueno, más bien la serie de dragones. Exactamente, ya llegaron a México por fin, porque estuvimos, platique, platique de esto, por fin ya aterrizaron a México. Es una serie que tiene dos versiones, tenemos la versión de dragones, que también es de Loyal Sovic, la primera es que hace algo más grande que las figuras de 3 pulgadas. Tenemos todos los dragones con 9 articulaciones, igual mueven la boca, mueven las patas, las manos. Y tenemos la parte de humanos, donde podemos ver a Astrid, podemos ver a Hiccup, podemos ver todo esto, toda la colección. Y aparte, pues ahorita está en Netflix, entonces está fuerte. Y es una de nuestras favoritas y es uno de los grandes lanzamientos. Los dragones hay dos versiones, en las cuales unas vienen de batalla, donde vienen con las líneas y la versión normal. Y bueno, el clásico, que de hecho ahorita en la mole tenemos un invitadaso, que es el Ranger Verde. Exacto, entonces tenemos aquí, justamente para la firma te tienes que llevar a él, el verdecito o el blanco, para que te lo pueda firmar. Y se les quita el casco, tiene sus armas, hay unas versiones edición especial que estamos viendo. El Alpha es una edición especial que salió únicamente para 2000, es la edición de la película. No sé si viste la película, la nueva, ¿te gustó la nueva o no te gustó? ¿Sí te gustó? Bueno, dice que sí, que más o menos, sí, sí le gustó. Y entonces, hay versiones de película, hay versiones con armaduras especiales. Ahí podemos ver alguna otra parte de los dragones, por ejemplo. Hay dos versiones, hay uno que trae el vestidito, lo trae, bueno, es como una toga, como de treciopelo y el de plástico. Hay variantes, ¿no? Y llegamos a una de las líneas favoritas, que últimamente están así como enamorados, que es Street Fighter, que ese es un lanzamiento que vamos a tener. Estas son las primeras dos muestras para que ustedes las vean y las pueden comprar. Son Chun-Li y Bison para Street Fighter, pero viene toda la línea también de coleccionables, que estará llegando yo creo que para diciembre, ya está con nosotros aterrizada, ¿no? Y otro clásico de clásicos, My Little Pony. My Little Pony. Es la onda de esas versiones. Ahorita, obviamente, está más en boga Friendship is Magic, pero esa versión está fantástica. Es raro encontrar productos nuevos de esta versión. Y bueno, es la ochentera con la que muchos crecimos, me incluyo, porque orgullosamente veía a My Little Pony desde niño. Eras Bronny desde chiquito. Así es, desde chiquito era Bronny, entonces están geniales. Y abajo tenemos algo que a la gente le encanta y le está fascinando. Así es, mira, a mí también me encanta Tokidoki, es como no crear esos diseños, exacto. Como en enamorarte de Tokidoki, esa mezcla entre lo lindo y lo peligroso, está maravillosa. O sea, a Dios, al final de cuentas, a Dios es la muerte, pero está bonita, o sea, una muerte cute. Es lo... Kawaii. Exactamente, es lo kawaii de la muerte, lo contrario a Happy Tree Friends. Aquí está todo cute, allá era todo sangre y muerte fea. Ok, ¿qué sorpresas nos traen con Tokidoki? Porque sabemos que es una de las cartas maestras de Novelmex. Así es, sí, de hecho es una de nuestras distribuciones más fuertes y de las que nos sentimos contentos. Obviamente, pues todas las escogemos con mucho cariño, pero esta en realidad nos ha traído mucha alegría y somos grandes amigos tanto de Simone como de toda la gente de Tokidoki, ¿no? Estamos trayendo ahorita estas versiones que están viendo, son packs. Como estamos viendo, creo que las marcas están ya haciendo... En lugar de que sean sorpresas, ya te puedes llevar el pack, ¿no? Directamente sin que sean mystery. Y tenemos ahí uno que se llama Love, que nos encanta, que son los dos unicornios de colores, que ese también se llama Pride Love, entonces nos pareció maravilloso. Tokidoki está basado en el amor, justamente, tanto la parte de adiós que decían de la muerte, todo es basado en el amor. Tenemos a Valentine, el Rainbow y tenemos el pack que están viendo ahí de los tres frutas. Es una de manzana, una de sandía y una de naranja y huelen. Y es el pack del Tree Fruit Pack. Tenemos, también van a ir mirando en la parte de abajo, peluches, por ejemplo, que tenemos de la marca. Y este que es uno de nuestros favoritos, este señor, que se llama el Salary Man. El Salary Man en español, justamente, es la traducción en japonés, así le dicen a los godines allá. El Salary Man es el asalariado, entonces, de hecho, lo ven, viene con su tacuchito aquí, su trajecín, pero con tenis, su teléfono, entonces es como un businessman ahí, pero muy cool. Y es uno de los representativos y de los favoritos de Simone, la onda de los tigres, ¿no? Y podemos ver el Land Yard, que es una edición especial para México, que estamos muy orgullosos porque nunca han hecho una colaboración con México hasta ahora. La primera colaboración en México que existe, y de hecho en Latinoamérica, ha sido con Novelmex, que es para este Land Yard, entonces podemos ver todos los personajes, sí, por ejemplo, tenemos ahí un luchador, pero la versión Tokidoki, tenemos a todos los personajes, pero verde, blanco y rojo, ponemos ahí una calavera, están los personajes comiendo tacos. Y en el Land Yard, en la parte de abajo y todo alrededor, van a ver que trae el logotipo de Novelmex y el de Tokidoki, lo cual es así como que sella nuestra amistad. Y tenemos, por ejemplo, los Marvel Friendsies, que también son guau, esos son... Geniales. Ya empezaron, tráiganle la bolsita de papel para que no se nos ahogue aquí Marisol, pero son cómics chiquitos que tú vas a tener de plástico, los abres y en la parte de adentro va a venir el personaje, donde tiene relieve. De hecho, muchas personas nos dicen si se abre y si lo pueden quitar, si sale y la vez que no sale. Ahorita les vamos a enseñar, hay varios, voy a pedir que saquen uno para que lo puedan ver en lo que Vico les platica aquí de la siguiente línea. Ahí podemos ver toda la papelería de Tokidoki que tenemos, porque también sirve para que inscribas tus propios sueños, está genial. Bueno, lo que me gusta más de Tokidoki es que es una línea que te inspira o te ayuda a inspirar, entonces acá también dicen, bueno, quieres crear otro mundo, créalo, ¿no? Y hay coleccionistas del puro universo stationery, que son toda esta parte de papelería, como bien mencionas, ya nos trajeron uno. A ver, vamos a abrir. Este dice Iron Man, obviamente, pues ya sabemos quién va a venir. ¡Guau! Miren Spider-Man, perdón, atención selectiva. Sí, es de relieve, y vean, aquí viene el molde, pues sí, no, como cierra, ¿verdad? Está súper bonito, y vienen fragmentos como de cada cómic de los distintos personajes del universo de Marvel. De los personajes que puedes encontrar está Spider-Man, Captain America, Hulk, Groot, de hecho Groot es el Chase, Spider-Wank está bien bonita, Loki, Black Widow, Daredevil, están llenos de personajes. De hecho Daredevil es de mis favoritos, se quedó muy padre, la verdad. Eso les iba a preguntar, todos los personajes del universo Marvel que conocemos a través de las películas, no me voy a extender en todo el universo, ¿vienen en este formato? Vienen en su mayoría, o sea, no viene todo, todo, por ejemplo, Doctor Strange no está, pero seguramente como sacan diferentes series irán saliendo más, pero sí viene, lo que me gusta es que no son los típicos, son nada más los Avengers, de hecho en la caja pueden ver ahí un poquito, viene Hulk, viene también este... Viene Capitán Marvel, viene Capitán Marvel, exactamente, viene Spider-Man, o sea, vienen como los principales, pero también viene Vision, entonces viene como una Storm-Man entre como The Avengers, pero viene Daredevil, por ejemplo, que no es como, no es como, ah, The Defenders, pero es un mix muy, muy, muy padre. Qué chido, voy a buscar mi Spider-Man. Ok, nos vamos a Joyería, Tokidoki, que eso fue algo que cuando vimos el stand, dijimos, no manches, se armó, ya se armó la machaca, no, qué joya, esto es precioso. Esto sí es una joya, literal. La verdad es que los chicos, ahí también un aplauso para todos los novelmexianos, porque hicieron una exhibición muy padre para la joyería, pusieron terciopelo y todo para que luzca. Es joyería directamente de Tokidoki, y sí es joyería tal cual, es una aleación metálica con cobre, que no me acuerdo ahorita el nombre específico, pero sí es una aleación de joyería, y lo que alcanzan a ver de repente que llegue a brillar, como en la carita de, ahí el que están viendo en esa pulsera, por ejemplo, la carita de Bastardino, son Swarovskis. Entonces lo que estamos viendo sí es joyería real, y lo que está alrededor es esmalte. Entonces sí, sí es joyería muy padre, entonces puedes traer una onda cool, una onda kawaii, pero a la vez también te traes esta onda como de, es un detallito, ¿no? Como que está súper padre para regalar. Hay algunas cosas unisex, por ejemplo, hay una pulsera de Adiós, de la estrella de Adiós, que creo que puede ser para hombre o para mujer, que se ve muy, muy padre. Sí, y por ejemplo ese collar, pues es de los que más se venden, es una bombita, pero es la cara de Adiós, y creo que está padre, o sea, es como, no sé, a mí se me antoja traerlo mucho. Tenemos la onda de los diamantitos, que también son muy de la onda de Tokidoki, y nos está funcionando muy bien. Ahí está el señor Dieter haciendo caras, el director. Pero ahí tenemos, cuéntanos de eso, Ico, ahí, eso sí es este... Eso también es de QMX, ya hablábamos hace rato, no solo trae figuras, también trae llaveros de alta precisión, réplicas, ahí vemos las de Star Wars, Slaver One, el Star Destroyer, y ahí pasamos a la parte favorita de muchos, que es Batman. El Batmobile igual está inspirado en la película de Burton. Sí, inspirado, ambas, tanto el Batwing como el Batmobile están inspiradas en la primer película. Las dos piezas con un alto nivel de precisión al detalle, las dos piezas metálicas, entonces, son llaveritos, parece que son llaveritos simples, pero la verdad es que son piezas que valen mucho la pena. Están muy bien hechas. Y, pues, con todo esto, terminamos el stand de Novelmex. Chicos, felicidades, neta felicidades, porque traer este tipo de artículos, obviamente no es fácil ganar las licencias, es ponerlas en un precio accesible a los demás, y ser parte del proceso, involucrarse con gente tan increíble como Simone, en todo el mundo de Tokidoki, todo lo que tienen, de verdad, muchas felicidades. Muchísimas gracias, la verdad es que ese tipo de cosas son las que nos alientan, y obviamente que venga de ustedes, que son los expertazos, pues bueno, ¿no? Y la verdad es que nos gusta mucho que la gente ve esa felicidad realmente cuando viene a ver el producto, o las sorpresas, eso nos gusta mucho. Vienen sorpresas, este, tanto con los juego amigos, vienen sorpresas con Tokidoki, esténse muy al pendiente porque vamos a tener visitas importantes. No, no vamos a decir nombre, pero obviamente sabemos quién viene. Y, pues, nada, gracias, los esperamos a todos. Lo mejor de todo es que vamos a estar muy cerca de ustedes, y pueden adquirir todo esto ahí donde estén viendo esto, en el celular o en la computadora. ¿Por qué pueden adquirir esto rápido? Porque tenemos nuestro website, novelmex.com, ahí les atenderé con singular alegría, son encargado también de e-commerce, entonces, todo les va a llegar a su casa en excelente estado. No desconfíen, ya vemos a todo el país, tenemos tarifas de envío súper accesibles, y sobre todo, repito, todo llega en buen estado y todo llega de manera seria, entonces, no desconfiemos. Perdónenme, pero el método de pago lo que dices es bien importante, porque pueden pagar en efectivo, pueden pagar en OXXO, pueden pagar en Electra, Paypal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, entonces, tienen muchas formas de pagar. Normalmente tenemos descuentos o cosas especiales que pueden estar checando, y ahí vieron que decía novelmex.com.mx, pueden entrar así, o novelmex.com nada más. Todo muy seguro, todo sin problemas, todo te le llega al estado donde estén, porque luego dicen, incluso en Sudamérica, que luego los ven mucho a ustedes y preguntan, también se puede mandar sin ningún problema, pueden tener acceso a todo lo que están viendo aquí, ¿ok? Pues, juega amigos, ahora sí que la decisión está en ustedes, que se van a llevar de todo lo que tiene novelmex para todos nosotros. Muchas gracias, queridos Vico y Omar, muchas felicidades nuevamente, y esto fue todo lo que novelmex tiene para nosotros en la Mole 2017. Yo soy Marisol y nos vemos en la próxima.